Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues hay a nivel de empresa, hay 60 empresas, 60 agencias. Sí, también hay precios, digamos, de publicidad, de medios, de centrales de compras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se puede uno relajar. Mucho se escaquea. Que sí, que sí, que sí. Mucho se queda y dice, bueno, ya nos quedamos. Entiendo. Otros lo utilizan para viajar. Sí, sí, sí. Pero nosotros lo hicimos... Entiendo, vale, vale. De hecho, este año, por ejemplo, hemos limitado a 540 porque era lo que nos cabía. Sí, sí, sí. Y ha habido gente que se ha quedado fuera. Ah, sí, es decir, que ha habido... Es decir, que 540... Hay 540 hasta las mesas. Entiendo. Sí, 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 sí. ...completas. Que son anunciantes de Sevilla y sus clientes y agencias, o cómo es? Hay anunciantes que son muchas, todas las agencias con todos sus empleados. Envía casi todas. Vale, vale. Ahí faltará una, como mucho. Sí, 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 sí. No creo que falte ninguna. Y cómo es ahora mismo, os digo, que bueno, eso es el evento un poco que lleváis celebrando. La noche un poco juntaros. Sí, llevamos dos años y llevamos la gala. Y entonces decidimos ponerle un nombre. Bueno, ¿cómo llevamos la gala? Entonces, bueno, estamos diciendo, el rojo es el rojo de la pasión, ¿no? Sí, sí. Entonces decimos, bueno, pues la gala roja. Entonces, bueno... Entiendo. El rojo como la corbata y como... Bueno, aquí veo rojo por otras partes. Y la cámara lo está viendo ahora mismo. Entonces... Entiendo. Es un poquito... ¿Jugáis con eso? La guindilla, la guindilla, la foto. La guindilla. La guindilla. La R de la gala es registrado, o sea, que os hagamos un poco también, hay connotaciones que existen. Entonces, en principio, el primer año nos dimos premios. Entonces, este año sí damos ya tres premios. Entiendo. Sí. Premios de crecimiento profesional. ¿Cómo es ahora mismo la situación aquí en Sevilla? Se habla de crisis, España ha empezado con crisis, hablamos mucho en los medios. ¿Cómo estáis notando aquí en Sevilla, que siempre la provincia es distinta que Madrid o Barcelona? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo la notáis? La crisis está todo el mundo. Vale, por eso pregunto. ¿Cómo lo estáis viendo las agencias de aquí? Y aquí, por ejemplo, muchas agencias que se habían profesionalizado. O sea, bien, muy profesionalizadas en el sector inmobiliario, ahora lo están pasando igual. Claro, si dependen de un sector que tiene... Lo están pasando igual. Entiendo. O sea, que sí hay un poquito, se está notando ahí el bajón burgitario. Nada de ventas, es considerable. Entiendo. Pero bueno, se están buscando otros nichos de mercado y ya también cobramos nuestros servicios, que era una de las cosas por las que yo lucho desde la asociación, que se cobren los servicios como tenemos que cobrar. Entiendo. Sí, sí, que no haya ese... No solo el grano de los medios, como el de la mente, porque eso está pasado ya al mercado. Entiendo. Y la situación... Ah, perdón. Y la situación, la situación ahora mismo, entonces, dices que... ¿Cómo es la situación relativa con Madrid? Es decir, el tema de Madrid, muchas centrales, muchos anunciantes están en Madrid, hacen su publicidad en Madrid, Carefour, Mediamac, gente que está aquí vendiendo, pero que luego tiene su agencia en Madrid. ¿Eso no hay un poquito ahí de recelo que decís? ¿Por qué no más local? Es decir, ¿cómo funciona ahí el tema? Bueno, Sevilla-Madrid. La gran desbarca, al final, las agencias de Madrid alguna vez mandan aquí ejecutivos y otra vez ha sido un invento que fichan aquí algunas agencias y trabajan con la agencia de aquí local, que hace el servicio... A veces, pero no a las veces que os gustaría, supongo, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Que es otro... Hay que reivindicar... Eso sí, otra reivindicación vuestra o... Las administraciones públicas también deberían apoyar más a los sectores. Entiendo, sí, 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 sí. Tanto comunidad como... Entiendo, sí, sí, sí. ...como organizaciones, como obre. Sí, 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 sí. Porque al final los impuestos los pago yo aquí. Entiendo, entiendo, sí, sí, sí. Y la facultad de la comunicación de aquí, de Sevilla, se va con mis impuestos y con los de muchos más. Al final, bueno, los recursos públicos... Entiendo, sí, sí, sí. Y en base a... Hablando de la facultad, la gente joven que quiere estudiar, ¿cómo está el tema? No, no, aquí hay... ¿Hay trabajo o hasta la cosa...? Bueno, en trabajo los... En trabajo porque, gracias a Dios, muchas pequeñas y medianas empresas están contratando a licenciados ya de publicidad. Entiendo, es que sí, no tienen que irse afuera. No, hombre, el objetivo es retener el talento. Entiendo, sí, sí, sí. El principal activo de la gente, el talento. Que digo la cosa... Las máquinas se alquilan, las oficinas serán muy bonitas, pero al final no va nadie. O sea, para los empleados. Sí, sí, sí. Esos son los problemas de todos, ¿no? Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, presidente. Vale. ¿Cómo está el tema? Vamos a ver, ¿quién es el que más invierte aquí con vosotros? La Caja Sur esta, Caja Sur, el Ayuntamiento de Sevilla... El que más invierte es la Junta Andalucía. Vale. ¿Y ese dinero lo invierte en las agencias... ¿Cree en las agencias de Sevilla o cree más en las agencias de Madrid o de fuera? Siempre de fuera. Es la pregunta, vale. Siempre, ¿por qué? Siempre de fuera. Y esa es nuestra pena. Pues es una pena y la pregunta que hace... Porque la inmensa mayoría de las agencias de Madrid están plagadas de creativos andaluzas. Ah, sí. O sea, Madrid os quita o le quita a Sevilla o se está llevando... Madrid o Barcelona nos quita los creativos. Curioso. ¿Y se lleva también la pasta? Porque se lleva también las cuentas grandes. Claro, y además son suficientemente listas. Primero porque tienen una gran estructura donde lo que hacen es venirse, presentarse a concurso y poner una agencia física que realmente no es real y se lleva en el concurso. Y que puede estar ahí fallando, que puede estar fallando. Es decir, que no es un tema de creatividad, de que Sevilla falle la creatividad o algo así, sino que es un tema, dices, de intereses. A lo mejor. ¿Por qué Andalucía se lleva las grandes cuentas, se las llevan fuera de, en este caso, de Sevilla? Porque, sinceramente, los anunciantes, que no hablo de la Junta Andalucía, pero de los grandes anunciantes, todavía no confían en las agencias andaluzas. Porque están totalmente equivocados. Claro. Porque hay muchísimas grandes agencias andaluzas y no confían en ellas. Entiendo. ¿Cuántas puede haber aquí en Sevilla? Porque a lo mejor las agencias andaluzas tenemos mayor capacidad de conocer ese sector andaluz más que las madrileñas. Que no confían en la imagen de Madrid o confían en... Quizás es bueno que la gente os conozca más fuera. También es bueno que a lo mejor se conozca más lo que hacéis vosotros. Yo tengo mi propia agencia y eso es lo que nos pasa. Pero vamos, que es cuestión de tiempo, dedicación, capacidad, constancia. Es muy difícil para ti coger una cuenta de Madrid y traerla para acá. Yo tengo muchas agencias en Madrid, muchas cuentas en Madrid. Porque es absurdo. Porque aparte tengo la capacidad de poder luchar con agencias de Madrid donde doy un servicio. Porque no estamos más buenos o más malos que los de Madrid. No, no, seguro que no. En este negocio hay una gran cantidad de agencias, pero realmente vemos que en Madrid estamos entrando porque damos una calidad y un precio totalmente diferentes a lo que hay allí de competencia. Competís, es decir, que sois más económicos que Madrid. Muchísimo más económicos, donde sacamos una rentabilidad muy alta y donde yo por ejemplo tengo muchos clientes en Madrid y he querido comprar las proveedoras en Madrid y me sale muchísimo más barato como en Andalucía, en Sevilla. Con lo cual debería ser al revés la tendencia. Debería ser que anunciantes de Madrid vengan aquí y hagáis piezas para ellos y luego exponerlas. Sí, Madrid es más al revés. Para Madrid y para nosotros nunca hubiese sido abiertos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues depende. Lo que pasa es que las tendencias andaluzas también son muy complicadas. Son agencias de publicidad muy arraigadas, son pequeñitas. Y luego estamos gente más joven y queremos apostar. No, que no sea caballero. Queremos apostar por otras políticas de empresas, ¿no? Yo creo que es una agencia de publicidad porque no quiero tener una agencia andaluza. ¿Pero el sector lo está pasando entonces mal o bien? ¿Cómo lo está pasando? ¿Cuál es la situación realmente ahora del sector? El sector ahora es un momento positivo. Es un momento bueno aquí. Porque estamos ahora mismo en crisis y gracias a la crisis estamos en un momento positivo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque determinados sectores en España tienen problemas económicos y como puede ser inmobiliario, como pueden llegar a ser otros sectores, que ahora mismo necesitan invertir en publicidad cosas que no han hecho. Para vender a lo mejor. También es verdad que otros sectores que a lo mejor invertían más en publicidad debido a la crisis que estamos... Están parando, ¿no? Están parando. Están parando los presupuestos que van a llegar a tener. Hay de todo. La gente joven que sale de las escuelas de publicidad aquí, de la comunicación, ¿tiene trabajo o se tiene que ir de Sevilla? ¿Está la cosa fácil para trabajar ahora mismo en el sector o tienes que irte lejos? Creo que estamos consiguiendo algunas de las agencias andalusas también en ese sector. Yo, por ejemplo, me lo orgullezco que ya el año pasado recibimos gente de la Facultad de Pamplona, de la Universidad de Pamplona, no me acuerdo cuál es el nombre, y que están queriéndose prácticas en agencias. ¿Aquí? Que somos pequeñas, pero bueno, que estamos apostando por cuentas importantes, donde hemos dado concursos importantes, sin ningún tipo de ayuda y demás, y que creemos que no puede ser solo las 4 o 5 personas que no hay. Pero los clientes tuyos, la mayoría de los clientes son locales, ¿no? Son empresas de Sevilla, ¿no? La mayoría, 80%, 90% o no, ¿no? ¿O no es así? Se puede decir... Puedo tener un 25%. ¿Lo demás son de Madrid, de fuera? ¿Madrid o de donde sea? Puedo tener de Murcia, tengo de Valencia, tengo de Mallorca, tengo de Madrid, tengo de Zaragoza... ¿Cómo consigues eso? ¿Moviendote mucho? ¿Moviendote mucho? ¿O cómo consigues cuentas de...? Llevo mucho año, he sido director de cuentas en una agencia importante, y lo conmuntéñanos... Sí, nos conoces. Y tengo conocido al sector y... Muchas gracias. Estamos en la confianza de que la cena que se les está ofreciendo aún sea en todos sus contenidos, lo que ustedes merecen, y al tiempo queremos agradecerles su presencia en este nuevo encuentro, al tiempo que esperamos que en esta noche, larga noche, que no ha hecho más que comenzar, disfruten de una experiencia que resulte inolvidable, una noche en la que se van a suceder los reconocimientos, los testimonios, las sorpresas y, sobre todo, la invocación de este excelente encuentro que estamos celebrando un año más. Para dar comienzo a este acto, pase el uso de la palabra el presidente de la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla, don Manuel Millán, que ya les dirige la palabra. Oye, pues yo no te conozco. Muchas gracias, señor. Feliz directora general, Feliz presidente, Feliz presidenta, amigas, amigos, buenas noches a todos en este nuevo año en el que nos venimos en la fiesta de nuestros propios. El motivo este incluye un nuevo largo proyecto lúdico, la relación, y el encuentro con los días entre colegas, empresas y enferas, y algunas buenas, guardas y lujas de todos. Durante todo el año estamos cumpliendo, durante todo el año lejos, y qué menos la 3 web más consiguiente con el proyecto. No está catalogado, no está catalogado. En primer lugar, se entrega el reconocimiento a la trayectoria profesional que con toda justicia ha recaído en uno de los grandes nombres del mundo publicitario de Sevilla. El reconocimiento de la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla a la trayectoria profesional es para don José María Zafra Queche. El contacto con la publicidad fue solo en los años 20, cuando yo tenía 12 o 14 años. La primera fecha de publicidad la tenía en mi casa. En aquella época no ponía mi teléfono, y tuve que resumir al teléfono la primera publicidad gráfica que yo realicé fue una paja. Se queda deslumbrado. Luego ya matizará qué es lo que le han presentado. De momento hay un deslumbramiento por parte de la agencia a la presentación a de cara del cliente. A partir de ahí tenemos un problema, y es que si no tenemos los recursos para poder invertir, o te arriesgas e inviertes, que eso pasa con la... No podemos competir con las grandes multinacionales cuando son grupos inversores que les da igual invertir 5 que 6 porque al final saben que van a tener su beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que empezar por nosotros a hacer creer a los clientes que valemos. ¿Qué valemos? Decirles a qué creatividad buena, a qué calidad calidad. Y que los clientes de alguna manera tengan un mínimo de confianza de donde muchos de ellos que están fuera han nacido, que es en el sur. Eso es un poco lo que habría que llevar a cabo y ponerlo en... ¿Y ahí no creéis que los festivales grandes que hay en España que son sobre todo creo que es el Club Creativo en Valencia y el Sol de San Sebastián de la Asociación Española de Anunciantes, ¿no? La EAP. ¿Crees que ahí hacen suficiente para que las provincias puedan acceder? Porque esos festivales son carísimos, ¿no? ¿Tú crees que ahí están haciendo un trabajo para que también los demás, aparte los... Ellos están en Madrid siempre, son grandes... Además creo que tienen un problema también de espacio. Ah, bueno, bueno, sí. Bueno, pero... Y yo creo que meter campañas es un gran negocio también. Hay que pagar ahí mucho dinero para cada campaña que se mete y aparte el trabajo de prepararlas. Así que ahí no sé si es que están ayudando o no están ayudando tanto para que también el resto de España pueda presentarse de alguna forma en condiciones iguales, ¿no? Que va a ser difícil. Una agencia pequeña no puede meter el presupuesto que las grandes, que meten 30 campañas y entonces, vale, pues saldrán tres o cuatro ganadas. Eso no podéis hacerlo vosotros. Ahí sigue un problema. Hay un problema porque yo creo que el problema radica en la base de cómo se preparan los festivales. O sea, posiblemente si los festivales tuvieran montes o acogiesen a todo tipo de clientes, no solamente a los grandes anunciantes, que también, pero también tendrían que tener en cuenta a los clientes medianos y pequeños para que se pudieran de alguna manera exhibir sus campañas que pueden ser muy buenas, pero por el concepto que se tiene que en este tipo de festivales solamente van los grandes anunciantes son al final siempre los mismos. Y los jurados también son siempre los jurados que son los directores creativos que están en Madrid. Tampoco hay gente de Sevilla ahí. Son los grandes anunciantes. Entonces a lo mejor desde la asociación, desde la federación nacional tendrían que empezar a promover ese tipo de actuar. ¿No estáis dentro de esa asociación? ¿No estáis dentro? ¿No podéis... La federación nacional. Vale. La federación nacional. Y ahí no se puede hacer alguna presión o alguna... Claro, y ahí es donde de alguna manera tendrían que empezar. A moverse que los pequeños anunciantes de provincia que existen pero no... ¿Anunciantes o agencias? No. Anunciantes que en definitiva el producto lo han creado la agencia muchas de ellas locales. Se les diera posibilidad de presentar esos trabajos. Sí, pero cuidado es la agencia la que presenta el trabajo. Cuando vas al solo vas a... Normalmente es la agencia la que tiene que presentar el trabajo del anunciante en... Bueno, los dos juntos en consonancia. La agencia presenta el trabajo y como las agencias son prácticamente siempre la misma la que presenta presentan siempre la misma campaña de los grandes anunciantes de los que más conocidos son las anunciantes porque tienen más renombre y porque al público es lo que se le quiere. No vayamos a equivocarnos. O sea, al público se le queda eso. Ahora, si hubiera otro tipo de... Dentro de mi festival hubiera dos tipos de anunciantes el anunciante y el pequeño mediano anunciante y en esa gama que hubiese la posibilidad de hacer en paralelo dos tipos de anunciantes pero mirando el fondo de la cuestión que es la creatividad y cómo están enjaretadas esas campañas. Y luego también sería importante presidente que las agencias nos manden a los medios del sector a los que publicamos y formamos el sector más veces su trabajo más notas de prensa ahí también hay que hacer una pequeña labor de difundir que hay unos medios en Madrid y somos los que estamos en anuncios IPMAR como se llamen marketingdirecto.com Bueno, conmigo habéis empezado ahí se ha hecho ya un paso aquí estoy aquí estoy Anoche te lo comentaba en el discurso como sabes que he dicho antes precisamente nos dedicamos a crear marca pero no creamos nuestro propio casa de herrero cuchillo de palo pero cuchara que la gente no sepa que no que todo el mundo dice cuchara de palo pero cuchillo de palo cuchillo de palo con un cuchillo de palo no puedes cortar la carne una cuchara de palo te podrás comer a sopa a lo mejor ahí hay que hacer un poco más de trabajo sí, sí, sí no, no eso está y además te digo la creatividad es una cuestión no es ni de presupuesto es del cerebro es de la masagría es de saber hacer sí, sí, sí de decir de actuar es de actuar creativo es de actuar creativo es de investigar tu público es una obviedad no sé, sí hay que hacerlo y da igual el cliente y el presupuesto es que da exactamente igual si tú tienes que ser lo mismo de eficaz con mil euros que con mil millones de euros es que da igual nosotros tenemos que ser lo mismo evidentemente la estructura de la India dirá a qué cliente agarrar al mil millones de euros o al mil euros pero la creatividad no tiene por qué valorarse por la inversión del presupuesto ¿cuánta inversión puede haber aquí en Sevilla? ¿Sevilla? ¿Cuánto en Sevilla? ¿Cuánto se invierte? vamos ¿la inversión? ¿Tenéis algún dato? ¿Datos reales del registro mercantil? sí ¿eh? ¿impulsidad? hay mil doscientas agencias sí sí Andalucía sí que te lo dije creo que no 631 millones de euros sí es lo que mueven lo que están facturando en el mercado vale vale sí 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 la tarta del mercado y hay seis mil empleados seis mil empleados sí 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 con los datos que manejáis vale vale sacados del registro mercantil o sea todo oficial vale vale que es lo real claro que aquí ya ya sí luego verdad que es verdad también ya ya sí sí pero bueno yo creo que es un sector y además cada día la facultad tenemos dos facultades de Ciencias de la Universidad sí Bálaga y otra en Sevilla pública también es importante la formación otra privada en Sevilla sí 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 escuelas de negocios que dan los cursos de formación y ahora por ejemplo desde la Federación de Andalucía sí se tiene un acuerdo para entrar en los planes de formación de la universidad el empresario sí sí dice necesita gente formada a la universidad cómo quiere que le formen entiendo sí 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 eso está bien y la junta de aquí o el gobierno de aquí la junta ayuda con subvención no sé ayuda la formación o ahí hay algún también alguna algo que nos gustaría funcionarse mejor o nosotros quisieramos ser como los catalanes los catalanes ahí se invierte mucho en todo eso que yo quisiera ya ya quisieramos recibir los mismos apoyos institucionales sí sí que en otras en otras regiones que en general en Cataluña hay muchos congresos muchos congresos buenos de publicidad y los subvenciona o los patrocinan sobre todo que haya barreras de entrada la arsenalidad ¿no? ya ya en Cataluña tenemos una barrera de entrada importante no por eso la junta hombre que la barrera es el idioma ah bueno el follón aragón ya 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 como tenga que hacer en Catalan eso es una barrera para mí ya ya otra barrera sería ya que dejará por el cara sí 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 no no yo me refería a eso que son un ejemplo de que sí es verdad que apoyan lo suyo son muy de lo mío y a lo mejor aquí falta un poco ese apoyo pregunto yo de arriba de los políticos de que apoyen también un poco el sector no estoy llamando nacionalismo no 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 es la política al revés nosotros queremos que vengan aquí todas las agentes del mundo sí sí de donde sea y que compitan con sí sí porque así nos pondrán las pilas a todos los vosotros para mí es verdad la competencia siempre es buena sí 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 que sí que sí tendremos que buscar los recursos del talento como te decía el tema eso es muy pesado en muchas cosas y además retendríamos el talento lo que sí está claro es que las grandes anunciantes Media Mac como se llaman en Carrefour corte inglés la publicidad que hacen aquí en Sevilla está hecha como dices en Madrid ¿no? o no no la hacen y no buscan agencias locales para sus mercados y eso también es algo que se podía con el tiempo cambiar dices tú o es una reivindicación ¿no? ¿Tienes que poner en Carrefour? si tocase si tocase lo comprase pero bueno loco nunca toca pero eso también sería un detallazo de que digo que los grandes anunciantes el corte inglés Media Mac como se llame en Carrefour me da igual que es verdad que la publicidad que hacen aquí en los medios aquí de Sevilla está toda hecha en Madrid ¿no? que no hacen aquí compran soporte vale pero no hacen la parte creativa no distribución a medios o compra de medios la creatividad viene siempre central viene de alguna manera como andada bueno sí extranjero de Madrid donde sea bueno igual yo digo Madrid pues sí pues la campaña en España viene de Irlanda que no hace 180 grados pero bueno ya no están aquí no saben aquí sí sí sí